En los vídeos anteriores ya hemos visto un poquito cómo funcionan los nodos, ahora aquí vamos a utilizar los nodos de composición. Vamos a hacer algo muy básico, pero vamos a darle un pequeño retoque final a nuestro render. Conste que para poder hacer esto tenemos que tener un render o al menos cargar una imagen, así que vamos a ello. Aquí tenemos el render que hemos hecho con Cycles, podría ser el render que hagamos con Eevee, da exactamente igual. Entonces vamos a irnos aquí a la escena anterior, fijaos que cuando hacemos un render se nos pone todo a pantalla completa, pero cuando estamos a pantalla completa podemos venir aquí a Back to Previews o directamente pulsar Control-Espacio para volver a poner la interfaz en su posición original. Entonces cuando tenemos este render lo que podemos hacer es venir al editor, al compositor, podemos también venir aquí a la pestaña de Compositing, entonces aquí tenemos la línea de tiempo y demás, pero yo me voy a centrar en este editor, el editor de nodos, que es el compositor. Vamos a activar la opción de Usar nodos y aquí veis que por defecto simplemente se coge el resultado del render y se lleva al final. Este es el resultado que vamos a obtener al final. Y aquí tenemos varias cositas a tener en cuenta. Por un lado, esto es un input, o sea, estamos introduciendo aquí una imagen, podríamos cargar una imagen desde nuestro ordenador y componerla con esta, pero lo que voy a hacer ahora es mostraros cómo visualizar esto aquí en el fondo. Tenemos varias maneras, podríamos utilizar un visor de Vs e imágenes para verlo y demás, os lo enseñaré luego, pero aquí vamos a pulsar Control-Mayúsculas-Click y esto veréis que ahora se nos muestra en el fondo. Y esto es porque estamos utilizando un nodo Viewer. Mucho cuidado con esto porque el Viewer y el Composite no son lo mismo. El Composite es el resultado del render, el Viewer es lo que estamos visualizando ahora mismo, porque podemos tener nodos aquí, un árbol de nodos muy grande y nos interesa ver a lo mejor una porción de él. Eso lo veremos con el Viewer. Muy bien. Entonces vamos a coger y vamos a, por ahora, con Control-Botón-Derecho y Arrastrar, vamos a cortar esta conexión y trabajar solamente con el Viewer para visualizarlo aquí en el fondo. Y para navegar con el Viewer podemos pulsar Alt-Botón-Central y esto nos moverá ese fondo. Fijaos que si pulso solamente Botón-Central, solamente muevo los nodos. Podemos pulsar V para hacer Zoom Out y Alt-V para hacer Zooming en ese fondo. Si utilizo la rueda del ratón, solamente escalo los nodos. Entonces esto es una manera de trabajar, pero en el fondo estamos viendo el resultado. Si tenéis dos monitores, etc., pues podéis utilizar otro visor, que luego os enseñaré a hacerlo, para ver este resultado. Entonces podemos coger esto y pulsar mayúsculas A y añadir un nodo de color. Y por ejemplo vamos a utilizar un RGB Curves. Lo vamos a poner aquí. Y esto veréis que nos permite modificar el contraste y hacer un cierto tipo de corrección de color. Darle un poquito más de calidez. Vamos a darle así un toquito y vamos a bajar el azul para hacerlo más cálido todavía. Quizás quitar un poco de verde. Quizás el azul a lo mejor podamos hacer que tenga un poco más de contraste. Y ahí estamos viendo un poco de fondo el resultado. Tenemos muchas más cosas que podemos hacer con esto. Podemos hacer desenfoques. Con esto podemos hacer efectos visuales. Y os invito a que echéis un vistazo a mi canal de YouTube, porque hemos hecho con esto hasta sables láser, basándose en un vídeo con unos palos. Así que esto es muy potente. Podemos cargar máscaras. Ya veis que tenemos aquí filtros para añadir efectos. Así que esto es muy, muy potente. Entonces, pues nada. Esto simplemente que sepáis que se puede utilizar. Y ahora vamos a ver cómo visualizar esto en un editor de UVs. Vamos a dividir esta interfaz. Vamos a venir por aquí. La vamos a dividir. Y aquí vamos a seleccionar como editor un editor de UVs. Un editor de imágenes. Mejor dicho. Y vamos a venir por aquí. Y ya veis que aquí tenemos las imágenes que tenemos cargadas en Blender ahora mismo, en este archivo. Tenemos el resultado del render tal cual. Pero también nos aparece aquí el Viewer Node. Que es este de aquí en el que estamos visualizando de fondo. Y si vamos aquí, estaríamos viendo aquí el resultado final. Y fijaos que efectivamente reacciona a los cambios que yo hago aquí. Entonces, si preferís verlo en otro visor, podéis utilizar esta opción. Bien. Vamos a hacer que esto se mezcle aquí un poquito. O sea, sea un poco más pequeño. O ni tanto. Vamos a coger esto y vamos a pulsar Control-Espacio. Y simplemente vamos a trabajar aquí. Porque voy a añadir, con unos cuantos nodos, un efecto de viñeteado. Así que vamos a añadir un, vamos a ver, mate. Vamos a buscar un Ellipse Mask. Y veis que nos aparece este recuadro por aquí. Vamos a visualizarlo. Vamos a pulsar Control-Mayúsculas-Click. Y veis que ahora este es el resultado del visor. Totalmente diferente a lo que sacamos del render. Entonces, con esto, vamos a hacer que esto tenga una mayor anchura. Una mayor altura. Y ahora vamos a, con un filtro, desenfocarlo. Así que vamos a coger un Blur. Y vamos a decirle que esto se desenfoque. Ese es el número de píxeles que se va a desenfocar. Así que con esto tenemos un efecto como de viñeteado. Podemos ahora con esto, pues, modificar un poquito el aspecto que tiene. Vale. La altura, la anchura. Todo esto, pues, cuanto más complejos sean los efectos que estamos aplicando, más va a tardar. Pero bueno, ahí vemos más o menos el resultado que estaríamos teniendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es superponer esto a nuestra imagen. Vamos a coger esto. Vamos a utilizar aquí un color. Mix. Y el Mix, al igual que el Mix que hemos utilizado en vídeos anteriores, nos permite simplemente, pues, aquí. Vamos a conectar esta imagen. Esto de aquí lo podemos coger, lo podemos poner con Control-J dentro de un frame. Esto lo hemos visto también en vídeos anteriores. Y así esto, pues, sería, pulsamos N y le llamamos aquí viñeta. Y en este Mix vamos a conectarlo debajo. Recordad que en estos nodos Mix, esto se visualiza, el que entra primero se visualiza por debajo y el que entra después se visualiza por encima. Entonces, con el factor podríamos, pues, más o menos ajustar cuánto se ve de cada uno, pero obviamente esto no es lo que quiero. Mediante este Mix podemos aquí hacer clic y seleccionar un tipo de fusión diferente, un modo de fusión. Entonces, vamos a ponerlo en Multiply. Y el Multiply lo que hace es que las zonas negras se superponen. Aquí veis como las partes negras se oscurecen y las partes blancas se hacen transparentes. Entonces, esto nos da un resultado, ya veis, mucho más interesante. Vámonos ahora a pulsar aquí. Muy importante esto. Tenemos que hacer clic y arrastrar esto aquí y enchufarlo al Composite. Este es el render final. Si nosotros ahora hiciéramos otro render, desde otro punto de vista diferente, todo esto, esta corrección de color y esta viñeta, se aplicarían al render final. Entonces, vais a verlo ahora. Vamos a ver. Aquí en el editor de Vs lo estáis viendo, el resultado final, sin nodos por encima. Aquí lo estaríamos viendo por detrás. Podemos desactivar el Backdrop desde aquí. Entonces, en un lado estaríamos viendo los nodos y en otro estaríamos viendo el resultado. Si queréis, a lo mejor podéis pulsar aquí mayúsculas, clic, arrastrar, y esto os lo podéis mover a un monitor secundario y estar viendo ahí el resultado de lo que estáis haciendo. Esto ya es todo a vuestro gusto. Pero vamos a renderizar. Y básicamente lo que hacen estos nodos aquí es, este Render Layers lo que dice es, Blender, renderízame esta escena y esta capa. Que no hemos entrado en temas de capas de render, pero podemos tener diversas escenas dentro de Blender, las podemos organizar desde aquí. Podemos tener distintas capas de render con ciertas partes de la escena activadas o desactivadas. Y con todo eso, podemos decidir que renderice unas y otras y las componga. Y que utilice, por ejemplo, un objeto de una, un objeto de otra, poner efectos por separado a cada uno de esos objetos. Podemos hacer con esto auténticas virguerías. Pero esto es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, si yo pulso F12, va a decir Blender, renderízame esta capa. Y luego le vas a aplicar un efecto de color. Y luego le vas a meter por encima este viñeteado. Y ese es el resultado del Composite. ¿De acuerdo? Si queremos que esto no se renderice, que nos saque el render tal cual lo tenemos crudo, sin todas estas modificaciones, nos iríamos aquí en la pestaña de Render. Quizás en Output. Sí, en Output. Aquí tenemos Post Processing. Y aquí podemos desactivar el Compositing. Y entonces, esto nos renderizaría el render crudo tal cual. Si activamos el Compositing, por defecto está activado. O sea que si utilizamos nodos, esto afectaría al render. Así que vamos a pulsar F12. Y veréis que esto ahora se va a renderizar. Y acto seguido a que termine el render, vais a ver que va a cambiar la imagen y se va a aplicar esos efectos de composición. Entonces, simplemente tenemos que esperar unos segundos. Por esto, pues en la vez anterior tardó 29 segundos. Entonces va a hacer el render. Luego va a pasar la capa de denoising. Fijaos que aquí, por ejemplo, todavía queda un poquito de ruido. Una vez va terminando, va aplicando el denoising. Y cuando termine estos últimos tiles, ahí vais a ver cómo aquí abajo ha aparecido esta barra y automáticamente le aplica pues estas correcciones de color y todo lo que hemos hecho en el Compositing. Así que nada, espero que esto os haya servido para una introducción, a que veáis pues cómo coger vuestro render y darle el resultado final sin necesidad de iros a Photoshop. Podéis hacer aquí correcciones muy sencillas. Simplemente tened en cuenta una cosa. Si yo ahora saliera de Blender y volviera a entrar para poder retocar esta composición, tendría que volver a lanzar el render, porque el render se guarda en un buffer temporal, así que cuando salís de Blender se elimina. Si queréis guardaros el render y poder hacer la composición a posteriori en otra sesión de trabajo, lo que tenéis que hacer es guardarlo como una imagen y cargar una imagen en el compositor y trabajar con una imagen. Entonces ya no tendríais ese problema. Pero si trabajáis con Render Layers, esa Render Layer lo que dice es renderízame esta imagen para poder componerla y si no tenéis el render hecho en ese momento, no va a funcionar. Así que tened esto en cuenta. En el siguiente y último vídeo vamos a ver cómo guardar estas imágenes y ahí ya lo dejamos. Ya habremos visto todo el proceso de creación de una escena.